Y seis hombres heridos de gravedad fue el saldo de una riña en un bar ubicado en la calle 1 Poniente, también del municipio de Tehuacán. De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados se encontraban en el establecimiento denominado Acapela. Comienza una pelea entre varias personas que estaban ingiriendo bebidas embriagantes. En las imágenes se observa cómo los involucrados utilizan hasta sillas para agarrarse a los golpes. A pesar de que elementos de la policía municipal llegaron al punto, los testigos afirman que los encargados del sitio le negaron el acceso a los uniformados. Se sabe que uno de los lesionados podría de hecho hasta perder un ojo. Otro resultó con varias heridas de consideración por todos los golpes que recibió con el mobiliario del lugar. Hasta ahora se desconoce qué fue lo que provocó, originó este conflicto, pero hay que mencionar que los heridos tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales de la zona, en este caso por sus propios medios. Pero qué necesidad, mire, seis hombres heridos y uno de ellos posiblemente pierda hasta un ojo por dejarse llevar por un momento de enojo, de ira. Se agarraron hasta con las sillas.